Pásale, ey, ey, ahí, vengan, 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 que les quiero mostrar lo que pasa aquí en Despierta América cuando están los comerciales. Vamos a ver, es súper divertido. Oigan, y tenemos clarísimo que Yomar y Verónica, ay, se adoran. Y para muestra, miren el almohadazo que Vero le dio. Pero dejemos a estos dos peleando por aquí y nos echamos un taco de ojo. ¡Mmm! Miren cómo se nos caía la baba con la visita de estas bellezas. ¿Y Johnny? Bueno, esperemos que su esposa Sandy no esté viendo esto. No, 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 que no me puedo acercar a Johnny, no se puede acercar a nadie. ¡No, no, no! A donde sí nos acercamos siempre es a la cocina. Solo le hace falta un buen picante. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Y esto es algo que no sabían de mí. Me puse muy nervioso, pero bueno, finalmente ya salió y ojalá que la gente venga a ver este musical que está increíble. Y gracias a Broadway Music Ontario por darme la oportunidad de ser Link Larkin. ¡Ay! Y miren lo que pasó mientras probábamos los Lord Riders. ¡Ay, qué sustito! Este ha sido como de las peores montañas luces de las cuales me he subido. Yo no sabía ni que existía esto, está increíble. Gracias, Enrique. ¿Tenías alguna intención de conocerla? La verdad que sí, y además con el hambre que ya hace en la mañana que me prepararon los tacos, pero no se animó. Y ya saben, para ver fotos exclusivas, videos y muchísimo más, es muy fácil. Solamente tienen que ir a su computadora o su móvil, como están aquí, es despiertamerica.com. No se lo pueden perder. ¡Gracias!